Horóscopos, semana del 9 al 15 de octubre. Luna menguante esta semana con Libra como protagonista y una luna decadente perdiendo su brillo y su luz. Por eso, poco a poco, nos sentiremos apagados y opacos, pero no sufras, es algo temporal y necesario. Por eso te recomiendo hacer desaparecer lo que no quieres y elimina negatividades. Buen momento de despojos y limpiezas.